Si está creando algo muy guapo, no te lo pierdas. Bueno familia, bienvenidos a un nuevo vídeo de Papi Cipteo. Estaba de vacaciones, me habéis echado de menos, seguro. Bueno, será un corto, bastante corto, porque es más para llamar a la gente hispana, las ballenas, para que se unan a este proyecto del aniversario, del evento del aniversario que está lanzando Lilith. Y es un aniversario donde 35 jugadores se pueden unir y jugar un arca juntos. Y Jeffrey está organizando pues un equipazo, esto es el Real Madrid del fútbol, esto es un PSG, lo que quieras. Algo tremendo está creando Jeffrey con jugadores hispanohablantes muy fuertes. O sea, las ballenas de las ballenas, de las ballenas de los hispanohablantes. Y os voy a enseñar por ahora lo que se han escrito. Vamos aquí, vamos aquí abajo. Y en plan, estos son los equipos que se han creado ya, que ya se han inscrito. CBL también se ha inscrito y con eso también otros jugadores de otros reinos. O sea, no son los jugadores solo de CBL, sino son jugadores de CBL, más otros de otros reinos que les interesa jugar también este evento. Pero bueno, aquí os voy enseñando los jugadores o las ballenas que se han inscrito ya a este proyecto o evento, como lo quería decir. Y uno de ellos es la super ballena Velociraptor. Todo lo que jugáis o jugáis ya más tiempo sabéis que eso es la super ballena hispanohablante. Que también es rey en su reino, pero bueno, aquí ya ves, tiene 240 millones de poder, así que es super ballena. Está también Zero, es el Master de Rise of Kingdom. Eso no, no sé, yo aprendo un montón de él. Y luego también está Ice, también se conoce un poco. Está Jeffrey, Toyo, Daniel Kohn, etcétera, etcétera. O sea, si os interesa a vosotros jugar también o por lo menos hablar a Jeffrey si podéis jugar. Porque tenéis que tener un poco de poder ahí y tener buen equipo para ser un poco competitivo también, ¿no? Que eso también la idea es llegar lo más lejos posible para enseñar a Rise of Kingdom, que la comunidad hispanohablante también es. Así que la idea de este vídeo es llamar a toda esa gente que se una, que escriba a Jeffrey. Lo voy a dejar abajo en el enlace. Os dejo el Discord donde podéis luego hablar a Jeffrey y a ver si os acepta o no. Bueno, eso ya es cosa de la organización. Pero en plan faltan aún jugadores porque tienen que ser 35 y ni puta idea cuántos somos nosotros. No lo sé. No lo sé. Pero en plan, ya sabéis, abajo en el enlace os dejo el Discord, escribir a Jeffrey si os interesa y vamos a enseñar lo que puede hacer un reino o un alianza o un arca o lo que sea. Un equipo hispanohablante fuertísimo juntando toda la potencia que hay en Rise of Kingdom. Luego, un poco el Roadmap. Ahora de momento están las inscripciones, o sea, se están escribiendo la gente, los equipos. La inscripción termina en 26, así que un poco de tiempo tenéis para ver si estáis en tiempo de jugarlo. Porque los juegos serán 16 y 17 de septiembre. Así que si estáis en vacaciones o lo que sea, pues no se puede. Bueno, aquí esto de vuelta. Perdón, ahora tenía que limpiar el culete a mi hija. Bueno, en plan, la idea es hacer un equipo, un equipazo que sea competitivo, que pueda llegar hasta el final. Hasta el final. Bueno, ahí queremos llegar. Así que abajo en el enlace, el Discord, escribir a Jeffrey o si eso, si tenéis algún problema, entrar al reino 1855, le escribís a Jeffrey directamente o a mí y yo hablo con Jeffrey. Lo que sea, porque yo no tengo nada que ver con esta organización, pero el vídeo lo quiero hacer para que llegue a bastante gente. Así que nada, gente, compartir este vídeo con la gente de vuestro reino para que todos sepan que estamos organizando algo muy guapo. Y para que llegue este vídeo a lo máximo posible de la gente que juega a Rise of King. Así que, desde aquí un abrazo a vosotros, muchas gracias y nos vemos en el seguido. Adiós. Adiós.